Este año se ha planteado una continuación de lo que el año pasado fueron unos módulos introductorios respecto a este curso-taller de acompañamiento de adultos mayores y como vos bien decís, es una necesidad que puede ser expresada tanto en términos de formación para el mercado laboral, digamos, ahí sabemos que la población de adulto mayor es cada vez más grande y la demanda de cuidadores domiciliarios también es un rubro que crece pero también personas que tienen en su familia personas mayores, adultos mayores y que requieren de determinados cuidados, determinados conocimientos para poder abordarlos y personas que tampoco tienen los recursos para poder pagar a un acompañador o a alguien que sea a cargo de este adulto mayor. Reitero, para nosotros es muy importante poder articular porque es una instancia de aprendizaje abierta tanto para los estudiantes de nuestra institución como para personas del barrio de hecho, bueno, hoy particularmente en el segundo encuentro la sala está llena se han sumado personas de otros pueblos, eso está indicando la demanda de este tipo de capacitaciones pero también la demanda de capacitaciones en un marco en donde la oferta laboral está bastante reducida, digamos la necesidad de volver a la escuela, de tener instancias de capacitación se hace más evidente. Sí, la verdad es muy importante, no solamente por el hecho de abrir una puerta más laboral sino en mi caso yo lo hice porque tengo un papá que es adulto mayor y bueno, lamentablemente tuvo un ACV hace dos años y el manejo por ahí es medio incómodo entonces por eso que me prendí en el curso en este específicamente. Porque hay cuestiones que si bien pertenecen a los profesionales de la medicina, de la enfermería otras que de pronto son cotidianas, de entrecasa y que es bueno saberlas. Sí, 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 porque el tema, o sea, no pasamos a ser enfermeros sino pero el solo hecho de acompañarlos en el proceso que están viviendo simplemente es muy bueno estar capacitado psicológicamente, darle una mano, hablar con ellos acompañarlos el día a día. Y respecto de lo que es este trabajo conjunto entre el SEMMA, la universidad, el barrio, ¿cómo lo ve? Me parece fantástico que la universidad abra las puertas en los barrios está muy bueno no solamente con este curso, hemos hecho, yo a lo largo que vengo en estos tres años he hecho varios cursos que posiblemente a lo mejor ir a la universidad a lo mejor se me hubiese complicado un poco y el solo hecho de estar vinculado con el colegio está muy bueno.